Realmente estamos, aparte de cumplir algo establecido por lo que nos manda la Policía Nacional, lo estamos haciendo con mucha voluntad y es ahora que estamos inaugurando los programas de GRADE que se va a llevar a cabo todo este año, ¿verdad? Estamos aproximadamente a capacitar a unos 872 niños que van a recibir de parte de estos instructores los valores morales, ¿verdad? Alguna instrucción también que es la resistencia al consumo de drogas y también del alcohol para que ellos vayan entendiendo todo esto. ¿Satisfechos hasta hoy de los resultados que se han alcanzado con el programa comisional? Sí, la verdad que este equipo GRADE ha venido haciendo un buen trabajo en todas las escuelas y colegios, no solamente vamos a los patronatos, vamos a las colonias, sino que ahora se ha dirigido también a escuelas y colegios que lo importante es agarrar este recurso de los niños, ¿verdad? Porque bien dice, hasta en la Biblia lo dice, que hay que instruir al niño para que no se pierda con este grado. ¿Las estadísticas son favorables en Puerto Cortés? ¿Significa que está trabajando con este programa de manera positiva? Sí, miren que las estadísticas se han estado trabajando, vienen en disminución, siempre hay algo que trabajar, algo que estar haciendo y que mejoren en cuanto a la prevención, porque esto es prevención, lo que la policía con sus patrullajes lo que hace es una disuasión del delito, pero en estos programas estamos asegurando la prevención de todos estos actos que no van de acuerdo a la sociedad. ¿Este es el primer acto en el 2018? Sí, está planificado y el día de ahora ya comenzamos con esta inauguración y con estos niños para todo el trabajo que se va a desarrollar en todo el año. ¿Se continúa con el apoyo de la Embajada Americana para este país? Sí, siempre, siempre tienen los contactos, los enlaces, tanto de la Policía Nacional en Tegucía y Alpa, y de ahí con la Embajada Americana y que se extiende a diferentes departamentos del país. Gracias.